Bienvenido a mi canal. Hoy vamos a hacer este vídeo para enseñaros cómo vamos a cultivar unos esparrados que nos van a durar alrededor de los 20 años en buena producción. El primer paso que tenemos que dar es buscarle la ubicación en nuestra parcela. Siempre lo tenemos que poner en una orilla, porque va a ser mucho tiempo que lo vamos a tener sembrados y como no hay que sembrarlo de un año para otro, para que no moleste para labrar. Si os quedáis hasta el final del vídeo, vais a ver todos los pasos que hay que dar y que al final vais a ver cómo merece la pena. Vamos a continuar con el vídeo que acabamos de empezar. Ya sabéis que lo vamos a hacer en varias veces porque quiero que veamos los resultados finales. Lo primero que quiero decir es que un cultivo en nuestra pequeña huerta no tiene nada que ver con los cultivos que se hacen en las grandes superficies, para explotarlos en menos años. Nosotros vamos a hacer un cultivo que va a durar 20 años en buen rendimiento y ahora os voy a explicar el porqué. Siempre es un tópico decir que las raíces del espárrago se suben para arriba, pero es más que nada porque se pone muy duro abajo y va buscando los lechos de arriba. Y entonces vamos a notar que a los 4 o 5 años le echarán espárragos finicos y duran poco. Entonces para que nos duren 20 años lo primero que hay que hacer es una buena zanja, como la que hemos hecho aquí. La vamos a llenar de estiércol y lo primero con esto que vamos a hacer, pues que va a tener alimento, nuestra plantación va a tener alimento. Y luego ese estiércol se va a convertir en tierra, pues una tierra suave que no se va a agazonar. Ya en el siguiente vídeo vamos a ver como la llenamos de estiércol y vamos a ver la plantación también. En nuestra tercera parte del vídeo os voy a mostrar el estiércol que hemos echado y la siembra de nuestros espárragos. Como veis, miren la capa de tierra que hemos puesto, he puesto una cuerda para que nos quede por todo igual y hemos echado un estiércol que está entero, que es el ideal para esto, porque no va a durar más tiempo. Luego el tema de la siembra, están marcados a 60, que es como vamos a poner otras matas, porque como lo vamos a tener mucho tiempo, para que tenga su espacio. Aquí sobre dos o tres dedicos, ponemos una bolica y le vamos a echar un poco de compost. Una poquita tierra encima no se va a llevar el aire. De esta manera no va a tener problemas para que nazcan todas las plantas. Pero con todo y con eso, la mata que se pierda luego las demás ocupan su espacio. No está de mal que hagamos unas maceticas, para si alguna se come, algún bichico lo corta porque está muy tierno o por lo que sea no nace. Las tenemos de repuesto, porque ya digo que la que no salga de ese mismo año, luego ya lo vamos a tener muy difícil. Bueno, haciéndolo de esta manera, vamos a tener espárragos para mucho tiempo. Tengo un vídeo en mi canal, que es el truco para tener mejores espárragos, que lo sé porque fue cuando adquirí la parcela esta, está allí en aquella punta. Mira, súbalos si quieres. Estos los tengo alrededor de 18 o 20 años, por eso sé el tiempo que tienen aquellos espárragos. Y son los mismos espárragos que saco en el canal. Lo podéis ver si queréis, verás que hay espárragos todavía. Así lo podéis tener vosotros también. Ya la próxima vez que hagamos el vídeo, va a ser para mostraros los resultados. Esta parte del vídeo es simplemente para enseñaros cómo ya están naciendo nuestras planticas. Y como vimos que pusimos una bolica, la bolica llevan, algunas llevan tres semillas, otras llevan cuatro, otras llevan cinco. Pues yo la he esclarecido, las he dejado en una o en dos, para que se haga una mata solo. Ya iremos viendo más adelante, ya en la última grabación del vídeo, cuando vamos a tener nuestras buenas matas. Porque como tienen mucho beneficio abajo, el estiércol va a calentar la tierra y le va a dar más vigor. Bueno, pues ya en la próxima parte del vídeo ya nos vemos. Ya para terminar nuestro vídeo, quiero mostrarles los resultados que hemos obtenido. Lo hemos visto todo paso a paso. Estos son los resultados que han salido los que iba yo buscando. Que las matas saliesen equiparadas. Porque ahora, a la hora de coger cada uno de esos espacios, como no tienen una más fuerza que otra, muy pocos se llevan, pues van a salir todas las matas equiparadas. Luego también se les ha notado el estiércol, que como ya dijimos, al echarle un estiércol entero, ha fermentado y las plantas han salido con más fuerza, porque está la tierra caliente. Estamos todavía en julio, fíjense qué matas que hay. Va a estar todo agosto, se van a poner así. Van a estar creciendo. Y nada, y daros un par de consejos. Yo nunca les subiría tierra a unos espárragos menos jóvenes, porque ya te va el beso abajo, tienen el estiércol que trabajan en las raíces. Si les subimos tierra, las raíces van a buscarlo blando y al final las vamos a necesitar a que se suban hacia arriba. Y a la hora de cogerlo, pues igual, si me echa un espárragordo, lo que tengo que hacer es cogerlo, ir dejándole los finicos, porque si no, el gordo se llevaría a toda la fuerza. Ir dejándole los finicos y conforme va pasando la temporada, pues ir dejándole alguno más, que vayamos cogiendo, pero que también vaya respirando. Y nada, esto es una manera de hacer las cosas, como otras, todas son respetables. Mi consejo para los que sobre todo estéis empezando, que escuchéis a todo el mundo y luego hagáis vosotros lo que veáis que tenéis que hacer, lo que más os guste. Bueno, espero que os haya gustado el vídeo y que os haya ayudado sobre todo. Gracias por ver el vídeo.